saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita perdonar nuestros pecados pero antes de comenzar con este vídeo en exclusiva te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que estés activo siempre con los últimos capítulos veremos que al mando nuevamente hará de la suya ya en esta ocasión estela llegará a la oficina de al mando y nuevamente lo descubrirá siendo infiel a ella misma veremos como al mando estará besando a ángela pero en esta ocasión estela no se dejará y lo pondrá en su puesto ya que estela le dirá todas sus verdades al mando y sobre todo también a ángela y en otra parte en exclusiva veremos que al mando estará recibiendo fuertes amenazas ya que de estas personas conocen unos secretos los cuales lo pueden hundir definitivamente en prisión y en otra parte en exclusiva veremos que andrés logrará conseguir su libertad ya que este es el protagonista de esta telenovela y se ha pasado en su totalidad detenido ya veremos cómo la participación del mismo comenzará así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like y en la caja de los comentarios me dejes tu opinión como te gustaría en el gran final pagará al mando con cárcel o cadena perpetua